de las áreas más peligrosas, pues es allí donde se registran los índices más altos de homicidios, hechos delictivos, aunque la localidad de Misco no se queda atrás, ya que los reportes son muy similares. ...comercios, viviendas, mercados y centros educativos han sido objeto de extorsiones. Pobladores incluso se han unido para no permitir más abusos. Estadísticas de la Policía Nacional Civil reflejan que uno de los municipios con mayor ... A presuntos sicarios, hace unos momentos se capturó hoy a dos presuntos sicarios de la Mara 18, se han capturado también a personas que han sido descubiertas cometiendo otra clase de ilícitos, se tiene también una estrecha comunicación con la municipalidad de Villanueva. Los comerciantes tienen temor de denunciar las presiones a las que son víctimas para que efectúen el pago de extorsiones. Por eso no se atrevieron a denunciar ante las cámaras, pero sí exigieron mayor presencia policial. La Policía Nacional Civil hace unas semanas ha desarrollado una operación, en este caso es la Operación Fénix, donde se desarrolló específicamente en la zona 12 de Villanueva, en el área de Villalobos 1, Villalobos 2, en Mezquital, en Búcaro, también en los asentamientos unidos por la paz, en la isla y en otros sectores. Las fuerzas de seguridad han concentrado acciones en Villanueva y Misco, municipios con más altos índices de homicidios y hechos delictivos.